Jorge Afilaba Díaz Juan era un simple becario, mucha maña en las tijeras, 24 primaveras cortando pelo a diario. A candelas y a rosarios las mimaba con esmero, ni mil tronos ni aguajeros evitaban el momento de pasar sin miramientos con el rubio del chispero. Cuando unos ojos se encuentran y se obvia el cotiqueo, si los dos tienen guapeo no hay amores que no sientan. Y si por algo atormentan a Jorge y Juan ciertas dudas, son las lenguas tan sesudas que los tachan de inmorales. Denles amor a raudales que son almas cojonudas. Es tan grande lo que viven y es inmenso lo que sienten, pero siempre hay quien reviente, hay quien juzgue y adjetive. No quieren que se les prive de esta vida elegida. Jorge eligió una pedida tan humilde como honesta, cual le da un chico respuesta y la boda está servida. El amor es un colegio a las cinco de la tarde, ninguno será cobarde y tendrán el privilegio de caer en sortilegio y vivir algo muy profundo. Algo enorme, tremebundo, cuando un beso los enlace, que es el preludio que ya se marcará su propio rumbo. Cuando unos ojos se encuentran y se obvia el cotilleo, si los dos tienen copeo no hay amores que no sientan. Y si por algo atormentan a Jorge y Juan ciertas dudas, son las lenguas tan sesudas que los tachan de inmorales. Denles amor a raudales que son almas cojonudas. Ya pasadas las semanas, casa, iqueas y rutina, faltan cosas de cocina y una lámpara mediana. En el metro de mañana tres ineptos los abordan, puños, patadas destrozan una vida que no es suya. Juan le pide a Jorge que huya mientras sangra y solloza. Cuando unos ojos se encuentran y se obvia el cotilleo, si los dos tienen copeo no hay amores que no sientan. Y si por algo atormentan a Jorge y Juan ciertas dudas, son las lenguas tan sesudas que los tachan de inmorales. Denles amor a raudales que son almas cojonudas. Cuando unos ojos se encuentran y se evita el charloteo, cuando llega el cosquilleo no hay amores que no sientan. Cuando dos se complementan nadie tiene ni un derecho, más que los que andan en el trecho decidiendo vivir juntos. Para unir todos los puntos del dibujo, para unir todos los puntos del dibujo de su pecho.